Sin pensado en cualquier sociedad madura y coherente que se deje la responsabilidad de un área tan neurálgica como la seguridad. Fuimos convocados para apoyar la movilización, el repudio de todo lo que está sucediendo a nivel nacional y nosotros particularmente venimos a hacer un repudio por las acciones que sufrimos como vecinos de San Sinene y Villa Sauce el pasado 9 de febrero de manos del Ministro de Seguridad Tierno y del Gobernador cuando nos reprimieron a la altura del Meridiano V en la provincia de Buenos Aires por el conflicto del río Quinto. La situación está muy complicada, nuestros pueblos están al límite de las capacidades, ya se están haciendo algunos protocolos de evacuación de gente en la localidad de San Sinena. Estoy hablando de protocolo porque todavía no están efectivamente realizadas las evacuaciones, pero está muy muy grave porque está viniendo por todos lados, está a 3 kilómetros del pueblo, que no es nada porque todas las noches y todos los días avanza un poco más. No se ha cerrado todavía el paso ilegal que armó la provincia de La Pampa. Un canal de 20 metros se cerró una parte pero quedaron 6 metros. Nosotros esperamos que se den las soluciones lo antes posible porque los vecinos no podemos esperar, no se pueden seguir especulando, beneficiando a las producciones y a los campos ojeros, tanto del lado de La Pampa como de Provincia de Buenos Aires y no defendiendo los pueblos, porque somos pueblos rurales, son pueblos de 600 habitantes y parece que no le importamos a nadie. La delegada municipal de Villa Sauce fue contraria al reclamo de ustedes. En realidad dijo que no tendrían que haber ido al corte, que ella sabía que algo iba a pasar. Mirá, la delegada de Villa Sauce me dijo a mí que convoque a la gente de San Sinena. Yo la verdad no entiendo esas declaraciones, pienso que son producto del miedo, pienso que hay muchos, muchos poderes en juego y creo que hay momentos en que hay que ponerse del lado donde está la gente. ¡Fuera, tierno, fuera! ¡Fuera, tierno, fuera! ¡Fuera, tierno, fuera!